A pensar más con Rosa María Palacios. Entonces, en estas elecciones de nuevo, no voten por nadie que utilice la fe. Yo no les digo que no voten por nadie que tenga una fe, porque una fe podemos tener todos. Por supuesto. Pero que utilice la fe como método de enganche para su voto. Así es. Y menos si usted va a una iglesia y el pastor le dice vota por mí. Claro, claro. ¿Está lujo? Sí, pues. Pero si no te das cuenta del peligro, de que estás en peligro, estamos mal. Y eso es muy peligroso. Sí, pues. Utilizar a la iglesia para... Porque al principio uno entendía, yo hace unos años entendía que algunos evangélicos que tenían que tener presencia en la vida política del Perú, porque querían tener algún tipo de exoneración tributaria, algún tipo de ventaja. Ya estaba en la Constitución, que era igual para todos, pero tal vez, ¿no? O alguna presencia social, ¿no? O sea, presencia de la Comisión de la Verdad. Eso es perfectamente válido, ¿no? Pero no, esto es diferente. Claro. ¿No? No, esto ya es intentar, digamos, poner su agenda e imponerla. No, y terminar en una guerra religiosa. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y a la única que nos falta, todas las figuritas. Sí, pues ya... La guerra religiosa para imponer una teocracia. Ya la única que nos falta, ¿no? Es verdad. No, Dios nos ampara. Imagínate pasar del socialismo con esta retórica complicadísima a la teocracia de la Biblia leída literalmente. Ya es porque me has dicho que estás esperando la segunda venida de Cristo. ¡Dios mío! Sí, pues... O sea, en términos... Aquí y ahora, ¿no? No, claro. Como te digo, o sea, que pueda determinar la política mundial y que genere catástrofes como lo que ha pasado en Irak, en el Oriente. O sea, que sea parte del cóctel explosivo. Ya, pues, ¿no? Es demasiado... O sea, que sea parte del cóctel explosivo.